y aquí ya está listo en la terminal al embrague y se realizaron modificaciones cambios correctivos y preventivos en la tarjeta electrónica en este momento se le ha suministrado 24 voltios para comprobar su funcionamiento esto aquí ya cargó el sistema y ahí ya como vemos está entrando a los a los distintos menús entonces ya se comprueba de que la parte de touch screen está bueno entonces ya quedó disponible para terminar de hacerle las pruebas en plantas